...como Carmen de Bolívar, San Fernando, Rey de la Vela, Tolú o Colombia Tierra Querida están instaladas en la memoria y el corazón de los colombianos. Por eso este año 2012, en que celebramos el centenario del nacimiento del maestro, vamos a declararlo como el año de Lucho Bermúdez, para honrar su memoria y sobre todo para que el legado que nos dejó resuene en todos los rincones de Colombia. Queremos que su obra perdure y se divulgue entre las nuevas generaciones para que la disfruten y la miren como lo hemos hecho ya millones de colombianos. Lucho Bermúdez es uno de nuestros compositores más universales. Cuenta con más de 100 canciones de su creación y más de mil arreglos. Fue un director y fue un intérprete y su banda fue nacional e internacional porque la conocen en todas partes. Nuestro compromiso es ahora difundir su obra y celebrar este año como el maestro, el maestro Lucho Bermúdez se lo merece. Aunque no pude estar hoy con ustedes personalmente y me dolió mucho, espero que este mensaje compense en alguito la ausencia. Además el gobierno está muy bien representado con la ministra de Cultura, Mariana Garcés, quien se va a encargar de hacer realidad este justo, justísimo homenaje. Porque hoy desde Carmen de Bolívar, tierra de porros y de cumbias, podemos decirle al mundo y decirle con orgullo y alegría, bienvenidos al 2012, el año de Lucho Bermúdez.